Amiga mía, escúchame un momento No se me hace fácil decir lo que siento Este no hay ni modo sobre ti Esconder con miedo lo que duele adentro Estoy tratando de acercarme a ti Perdiendo el miedo de acercarme a ti Aunque así de repente te lo diga Sé que busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Aunque así de repente no te lo diga Sé que empiezo a hablar y nunca digo nada Tanto que quiero decir Que lo inmenso y lo más grande es tu cielo Son mil noches de mi vida Aunque no te lo diga Amiga mía, por más que lo intento No sé cómo hablarte De mis sentimientos Con mi paciencia yo sigo tratando Y habrás dado cuenta Que el tiempo va pasando Voy logrando un poco más Y voy luchando un poco más por ti Aunque así de repente no te lo diga Sé que busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Aunque así de repente no te lo diga Sé que empiezo a hablar y nunca digo nada Tanto que quiero decir Entre lo inmenso y lo más grande es tu cielo Son mil noches de mi vida Aunque no te lo diga Aunque no te lo diga Amiga mía Porque quiero decir Que el momento se me olvida Aunque no te lo diga Amiga mía Los nervios que me traición Tímidos sin medida Aunque no te lo diga Amiga mía Nunca te diga Nunca te diga Que te quiero Te amo No te lo diga Amiga mía Así que busco y se me esconden las palabras A la voz Siempre busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Ahora le voy a llevar Que me ayuden a expresar lo que no puedo decir Siempre busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Tengo todo estudiado, bien preparado No le veo venir, no sé qué decir Siempre busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Necesito una ayuda Rompe por mí este hielo Yo lo haré derretir Siempre busco y se me esconden las palabras Cuando te veo frente a mí Misionado te veo llegar Y el intento de enamorarte No puedo hablar Me muero por ti Aunque no te lo diga Misionado te veo frente a mí Misionado te veo frente a mí Misionado te veo frente a mí